bueno mi gente como estamos este jj rodríguez de listen to me en edición especial si estoy regresando estamos moviendo este programa listen to me de programa de radio a programa de televisión estamos experimentando y cosas pero tengo que hacer este disclaimer porque hay un anuncio importante pero después de este disclaimer this is a paid political advertisement paid for and approved by jj rodríguez running for statehouse district 43 republican thank you so much muchísimas gracias mi gente bueno pues este es un segmento especial que voy a estar hablando sobre mi plataforma porque yo estoy corriendo para la cámara de representantes distrito 43 y quiero hablar sobre diferentes puntos de mi campaña y lo vamos a hacer a través de este pequeño programa que he montado tengo unas entrevistas con el abogado este edwin prado que es el presidente de los abogados en florida a para el año 2020 él es un prominente abogado que sirve tanto en florida como en puerto rico y nos explica cómo es la importancia del voto latino en el 2020 y seguimos por aquí en listen to me pero acuérdense que jj rodríguez en agosto 23 voten por jj rodríguez cámara de representantes distrito 43 bueno mi gente este vean esta entrevista del 2020 con el abogado edwin prado veanlo bueno mi gente aquí estamos en el alia republican club el gala dinner están ya los diferentes speakers están hablando y básicamente estamos aquí con un caballero que vamos a hablar sobre cuál es la importancia de los puertorriqueños y el voto latino caballero para que sepan de usted cómo se llama yo soy el licenciado edwin prado galarza presidente del colegio de abogados puertorriqueños fantástico y señor galarza cuál es cuál es la importancia del voto latino el voto puertorriqueño en estas elecciones del 20 20 el momento ahora ahora es el movimiento que estamos haciendo del puertorriqueño asociación para que te registres y votos la importancia es que nosotros los gritos especialmente que tenemos una ciudadanía americana habemos más de 800 mil actores elegibles y usted puede hacer la diferencia en su comunidad estudie sus valores con qué partido usted se siente más alineado con qué candidato vota y estoy muy contento que están ocho mil tres bancanos latinos boricuas apoya a los latinos apoye a esos candidatos y vamos en el 2020 hacer los cambios necesarios tanto para puertorriqueños porque ya el estatus de puertorriqueños se decide acá no se decide allá se decide en el congreso se decide con un presidente que apoye nuestras causas y usted tiene ese poder de ejercer pero mi hermano cuál es el sitio del cibernético que pueden saber un poquito más de tu organización el poder encontrarnos en facebook p r p r p a puerto rico bar asociación tenemos nuestro website en facebook ahí nos puede conseguir estamos nos uniendo con varias organizaciones de latinos en las iglesias en las escuelas en las escuelas en redes sociales y físicamente visitando la música y estamos como dice más pegado que el mangú y el mofongo bueno mi gente puede ser el abogado que le hice una entrevista en una gala de los veteranos por trump este en el 2020 y esa es la importancia del voto puertorriqueño en ese tiempo y ahora creo que es mucho más este impactante que ya las personas saben sobre este lo que es las tendencias de voto lo que son las partidos políticos y pues es bien 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 importante anyway pues vamos a seguir con otra entrevista este esta entrevista es con el señor jose fuentes que es el el attorney general de puerto rico él fue attorney general de puerto rico so este el fue secretario de justicia so básicamente sabe mucho sobre lo que es la política y las leyes de puerto rico y las posibilidades de ser estado así que lo vamos a escuchar ahora y después de eso pues vamos a hablar un poquito sobre mis puntos como a la cámara de representantes que quiero ser el electo en agosto 23 electo jay jay rodríguez para la cámara de representantes distrito 43 vamos aquí a escuchar a al ex attorney general de puerto rico el señor jose fuentes que es el presidente general de puerto rico y el presidente general de puerto y el presidente general de puerto de la cárcel. I have one left. You want it? Oh you know what? I'll tell you what, so you don't have to hand it out, I can take a picture of it. How's that? Thank you sweetheart. Thank you sweetheart. Thank you. Sure. Ok. Um, in 5-4. How you doing guys? We're here and behind me is the podium where the vice president Mike Pence will be doing his remarks, but I'm here with a gentleman who was an ex-secretary of justicia, right? Justice. Justice department. Attorney general for Puerto Rico, right? Alright, for the people seeing you for the first time in my show, listen to me, please tell us your name sir. Jose Fuentes. Jose Fuentes. Y gracias señor Fuentes por su servicio a Puerto Rico. Going back to our thoughts and prayers are with the people of Puerto Rico with the series of earthquakes that hit us. Sir, right now there has been a project in Congress that has given us money to the people of Puerto Rico to celebrate a plebiscite statehood yes or no. My humble combination on this is that we've already asked the people of Puerto Rico that question in many a variety of forms and the people already has answered. Wouldn't it be easier to have another voting ballot where we have our candidates for Senate, our candidates for Congress, let the people vote, and send that team to Washington? What are your thoughts on that idea? I think it's a good idea. I disagree that Puerto Rico has voted on statehood yes or no. You are correct that Puerto Rico twice has voted for statehood. But the process that 32 territories that became states went through calls for a final referendum saying statehood yes or no. Why? Because you may want different things for Puerto Rico. Some people want free associations. Some people want to stay a commonwealth. Some people want to be independent. So what that vote does is everybody who wants statehood votes for statehood. Everybody, no matter what you want. If you want Puerto Rico to be part of the moon, you have a place to vote. You vote no. So it makes it very clear to Congress whether the people want or don't want statehood. So that's why it's so important to have that next referendum. So included with this referendum, let's say that we do this referendum. We have one ballot that says statehood yes or no. But shouldn't we have another ballot? Because let's say if you vote, let's play devil's advocate. You want to vote yes for statehood and I want to vote no for statehood. So you vote yes, but you say, okay, here's your other papeleta. If you vote yes, you'll fill it out and we'll elect, we'll kill two birds with one stone. We'll vote, we'll vote for, we'll vote, we'll vote for, we'll vote for her. I'm sorry. It's live recording, man. They just don't see the, they just don't see the camera. So that means you take your ballot and you're going to vote yes for statehood and you vote for your candidates. I, if I vote no, I put my ballot that I voted no and then the one that I vote for my senators, I send it in blank. So what you're talking about is what's called the Tennessee plan. Yes. And the Tennessee plan normally isn't implemented by a territory unless Congress, after a vote on a yes or no and yes wins, unless Congress doesn't do anything with that vote. And what the Tennessee plan does is force the Congress's hand, which is what you're talking about. So I think the fair thing is to have the yes or no vote. If yes wins, which we hope it will, then if Congress doesn't do anything in a reasonable time, then we should have that election, elect our senators and our members of Congress and send them and send them to the floor and request that they be admitted. I'm very grateful that you come up and you clear that for us because I was like saying, no, man, let's get the folk there. But you make sense on what you're saying. Anything else that you want to say while we're waiting for Vice President Pence? No, I just want to thank everybody for watching your program. And hopefully we can be back here on it and answer any other questions that you may have. And thank you for being here. Well, thank you so much, sir. And remember, this is JJ Rodriguez and they listen to us everywhere. Listen to me. Bueno, mi gente, pues ese era el ex attorney general de Puerto Rico, José Fuentes. Y básicamente ese fue en el año 2020 durante la visita del vicepresidente Mike Pence a la ciudad de Kissimmee, Florida. So básicamente fue un momento bien grato conocer al vicepresidente y hablar sobre él sobre la estadidad y en ese momento él apoyaba la estadidad. Pero es muy cierto que necesitamos tener algo escrito de estos políticos y vamos a en lucha de eso. Ahora quiero hablar con ustedes sobre mi Florida First Initiative o mi iniciativa de Florida primero. Creo que nosotros tenemos que tener muchas cosas en cuenta cuando servimos o somos servidores públicos y una de las cosas son estas. Estos son algunos 14 puntos que yo tengo como mi plancha política y que yo voy a abogar. Mis objetivos van a estar enfocados en leyes que circuren estos puntos. El primero, proteger la santidad de la vida en el gran estado de la Florida. Es muy importante. Aquellos que no han nacido tienen derecho a ser defendidos. Crear un departamento policíaco para proteger nuestras escuelas y universidades estatales. Hacer de Florida que sea independiente de la energía. En otras palabras, buscar cómo almacenar petróleo, refinarlo y tener el combustible necesario. O otros tipos de combustible. Crear leyes y pólizas que protejan cada constituyente sin tomar en cuenta las circunstancias de este constituyente. Hacer a Florida el líder de la creación y en la búsqueda de tecnología biodiesel de las algas. Reformar las escuelas públicas para proveer situaciones de trabajo positivos al igual de métodos de aprendizaje positivo para nuestros maestros y nuestros estudiantes. Hacer el estado un líder de una economía sostenible. Eliminar leyes y regulaciones que ya están fuera de fecha, que ya están viejas. Más de 100 años tenemos que hacerle un update o tratar de modificarnos. Soy partidario de la segunda enmienda de portar almas legalmente. Quiero traer en las escuelas que no tengan deportes, quiero traer deporte en todas las escuelas. Quiero volver a traer teatro, arte, música, vocaciones. Y esto se puede hacer mediante alianzas público-privado. Crear un incentivo para atraer desarrolladores o constructores de viviendas y apartamentos. Profesionales que dediquen cinco años de trabajo a una facilidad del estado. El estado le pagará su préstamo estudiantil. Crear zonas económicas con Puerto Rico, al igual que en otros países del Caribe. Y obtener alivio temporero del Jones Time Maritime Act y las regulaciones. Para que barcos puedan moverse libremente desde el estado de la Florida a Puerto Rico. Y viceversa, hacerlo mucho más económicamente. Bueno, mi gente, esos son 14 puntos que yo quiero traer a Tallahassee para poder resolver las situaciones que nos están afectando aquí en el distrito 43. Yo no voy a ser un representante desaparecido. Yo voy a estar en el distrito la mayoría de veces. Yo me voy a suscribir a los términos, al term limit de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Y creo que también nosotros tenemos que trabajar mano en mano con las iglesias. Para tratar de resolver muchos de los problemas que nos atajan como ciudadanos de un estado libre, que es la Florida. Y también una gran nación que es los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, mi gente, pues ha sido todo por hoy. Yo soy JJ Rodríguez. Esta es una edición especial de Listen to Me. Voten en ahora mismo. Este show se hizo agosto 13. So quedan exactamente 10 días para las elecciones del 20 de agosto 2023. So tenemos que pasar las primarias y después vamos hacia este noviembre. Pero vamos a hacer estas estas reseñas donde utilizo entrevistas clásicas y de hace par de años atrás para fomentar ideas que están ocurriendo ahora mismo. Para que sepan que Listen to Me estaba adelantado el tiempo porque fui yo el primero. Anyway, que tengan un día positivo, que Dios me los bendiga a todos y que gracias por vivir en el estado libre de la Florida. Gracias, tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.